Música Bienvenidos a otro programa de La Mesa Chica Hoy hablamos con integrantes de la asociación civil Mujeres Construyendo el Futuro Que vienen trabajando hace cuatro años Yo te diría casi silenciosamente Acá hacen un montón de cosas que hoy nos van a contar acá en La Mesa Chica Música Arrancamos, primer bloque entonces de La Mesa Chica Puedes seguirnos en Twitter, en Facebook Aparecemos como Canal Cop, todos juntos y con el loguito verde Allí este nos encuentra Recibimos a nuestras invitadas La presidenta de la asociación civil Mujeres Construyendo el Futuro Doctora Sonia Cárdenas, ¿cómo le va doctora? Muy bien, mucho gusto de estar acá Un placer que haya venido Gracias Y Alicia Cadamuro, revisora de cuentas también de la asociación ¿Cómo estás Alicia? ¿Cómo te va? Sí, muy bien, muchas gracias por recibirnos No, por favor Bueno, con las dos tengo una relación de muchos años De amistad por las instituciones que han ocupado Los cargos que han ocupado, así que somos como conocidos desde hace tiempo Pero bueno, ahora en esta nueva función ¿De qué se trata esto de Mujeres Construyendo el Futuro? Es una asociación civil sin fines de lucro Está formado por mujeres nada más Pero tenemos algunos adherentes que son hombres Pero generalmente la idea fue para ayudar a la mujer Pero después se fue extendiendo Y ayudamos en general a niños, a distintas organizaciones Somos 13 mujeres con distintas profesiones Con distintas ideas Por lo cual, una en salud, otra en educación Otra en la parte social Tratamos de ayudar a la gente Por ejemplo, desde el año 2014 que nos iniciamos Hemos colaborado con los jóvenes con discapacidades Les hemos organizado fiestas Porque vemos que estos chicos por ahí no son tenidos en cuentas Entonces, les hemos organizado tres bailes ya Con sorteos, con premios Tenemos filmaciones, todo esto guardado Y vieras la alegría que tienen estos jóvenes Cómo disfrutan y cómo disfrutan sanamente De lo que es un baile para ellos Ayudamos a chicos que tuvieron problemas de enfermedades terminales Hicimos colectas para que pudieran viajar Para que pudieran pagar los padres sus pasajes a Buenos Aires Para que pudieran viajar al Garrahan Homenajeamos a las mujeres Por ejemplo, lo más cercano ahora, en el año pasado Homenajeamos a la primer mujer policía A ver, a la primer mujer policía La primera mujer policía Yo en este momento no tengo grabado el apellido de ellos Y la madre de una enfermera del hospital Que es Gloria Peralta Que ella nos comentaba muy emocionada Porque generalmente todas estas mujeres se emocionaron mucho De que ella, raíz de que falleció su marido Ella había quedado con cinco hijos Entonces le ofrecieron que entrar a la fuerza ¿Desde la institución para...? Para poder ayudarlos a ella Y se encontró muy bien Estaban muy bien Lo homenajeábamos, les dábamos un presente Y realmente estaban muy bien La primer mujer mecánica Que también pasando por una situación parecida Tuvo que emprender a manejar el taller de su marido Entonces cuando ella iba Dice que eran dos hombres Y ella mujer, te imaginas Otra que nos tenemos así en el recuerdo Es una mujer también La primera que jugó al fútbol La que es Jesús María La primera futbolista Y dice que ella le decía al marido Que iba al gimnasio Y el marido volvía del gimnasio toda llena de pasto Y contierro Y le decía al marido Che, en el gimnasio hay pasto Bueno, y se sintieron realmente muy bien Homenajeadas por mujeres Hicimos un té Que nos colaboraron Las municipalidades de Jesús María De Sinzacate, de Carolla Y el colegio de abogados Y nos prestaron el salón de tribunales Que viste que es un hermoso salón Bellísimo Bueno, sin ningún cargo nos prestaron Y ahora para este año 2017 En el mes de la mujer Hicimos una jornada de prevención De las enfermedades cardiovasculares en la mujer Que muchos piensan que es el cáncer del mama La primer causa de muerte en la mujer Y no es así La primer causa de muerte en la actualidad de la mujer Son las enfermedades cardiovasculares Generalmente más viste que se ha prolongado La longevidad O sea, vivimos más Sí, vivimos más Entonces la mujer es como que está en un sándwich Y tenemos por arriba los padres Los tíos Y por abajo los hijos, los nietos Entonces el estrés que vive ahora la mujer ¿Quién se encarga de la mujer? Hace que sufra más enfermedades cardiovasculares Entonces hicimos unas jornadas también Invitamos a mujeres O sea, les dimos ubicación a las distintas municipalidades Para que ellos invitaron Y nosotros también invitamos Y juntamos más o menos 90, 100 personas Bueno, Alicia, digo, vos también te sumás con una experiencia Hablaba, Sonia, recién de la discapacidad Vos venís de trabajar en el Instituto Especial Niño Jesús Digo, ¿cómo fue que te sumaste a esto? Digo, ¿te involucraste en esto de Mujeres Construyendo Futuro? Sí, en mi caso, bueno, justamente conocí a este grupo Que ya venía trabajando A raíz de este evento El baile para jóvenes con discapacidad Que ellas organizaban Allí las conocí Y dialogando, digamos, sobre a qué se dedicaban Que realmente a mí siempre me gustó mucho Todo lo que tenía que ver con la solidaridad Y con un trabajo comprometido Hacia lo social, a los sectores vulnerables Les dije que el día que me jubilara Como directora y docente Me iba a sumar al grupo Y así hice Así que bueno, estoy acá Como la última integrante que se sumó Ah, sos la última que se sumó Sí, sí, soy la última Y ya formando parte, digamos, de la comisión Pero con mucho gusto Porque creo que, bueno, es fundamental En este momento trabajar en forma colaborativa No solo al interior del grupo Sino también con organizaciones, con instituciones E incluso con los municipios Porque es la manera de que la solidaridad sea transparente Y esté realmente destinada a quienes verdaderamente lo necesitan Totalmente, totalmente Bueno, después de tres años de estar trabajando Les llega esto de la personería jurídica ¿Es un antes y un después para ustedes? Y, o sea, antes de eso Es como que estábamos trabajando en negro, diríamos Y ahora pasamos hablando Estaban trabajando de hecho Como lo hace cualquier vecino interesado por los demás Bueno, ahora, bueno, ya tenés toda una organización Tenés tus libros de acta Tenés que tener tu asamblea Tenemos la comisión directiva O sea, pasa a ser algo ya más formal Sí, sí, sí Y lo cual también nos permite, por ahí Hacer obras más grandes Llegar por ahí al sueño Y decir, tener una sede Para que el día de mañana Lo sigan otras mujeres Y podemos incorporar Estamos incorporando adherentes Ahora, con esta campaña solidaria Que estábamos haciendo De recolección de útiles Sí Que después te voy a pedir A ver si podés poner los horarios En que vamos a estar en el centro En el otro bloque No, no Bueno Entonces, podemos llegar A hacer cosas con Teniendo la personería jurídica Que nos pueden apoyar Las distintas instituciones Porque ya tenés tus recibos Para darles a ellos O sea, es totalmente distinto Y cómo es Si uno quiere ser adherente A Mujeres Construyendo Futuro ¿Qué hace? ¿Se comunica con ustedes? ¿Hay que pagar una cuota? Claro, nosotros por ahora Sí Nosotros pagamos ya Desde hace los cuatro años Una cuota Sí Ahora estamos pagando 100 pesos por mes Y con eso, viste Nos ayudamos para pequeñas cosas Y pedimos colaboración Ahora nos hemos comprometido Cada una de nosotros A hacer cinco adherentes Y también van a pagar 100 pesos Pero ellos no van a formar Parte de la comisión directiva Claro Van a ser adherentes Ellos pueden ir A cualquier reunión Pueden participar En cualquier organización Pueden tener voz Pero ya no tendrían voto ¿Entendés? Sí, sí, sí Pero después de un tiempo Que esas adherentes Estuviesen y quisieran Formar parte de la comisión directiva Cada dos años Nosotros vamos a ir cambiando La comisión directiva Y hemos puesto un punto En que no podemos estar Más de cuatro años De presidenta De presidenta Bueno, estamos hablando Con Mujeres Construyendo Futuro Dos de las integrantes Esta asociación Que hace tiempo Viene trabajando en la zona Hacemos un primer corte Y ya les contamos también Una campaña Solidaria Que están organizando Para dentro de poquitos días Dos de las integrantes Gracias. 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 que recorren los barrios, hablan con la gente, digo, ¿qué necesidades les trasladan a ustedes como instituciones? Sí, digamos, si no llega el pedido o la necesidad en forma directa a nosotros, bueno, siempre hay algún nexo. Tratamos en este sentido de tomar contacto con los sectores más vulnerables donde pudiera haber más necesidad, y justamente ahora que ya tenemos la personería como asociación civil, también podemos encarar proyectos que se presentan en los municipios de aquí de la zona para conseguir no solo el apoyo si hace falta en cuanto a recursos humanos, sino también estar en un trabajo en red, ¿no es cierto?, que yo creo que es fundamental. En este caso vamos a dar, por lo menos en primera instancia, prioridad a proyectos que tengan que ver con captar necesidades, hacer un diagnóstico de algunos sectores aquí en la zona de Jesús María, con la idea de priorizar la parte educativa, pero no solo a nivel, digamos, de escolarización, poder facilitar que terminen el nivel primario, secundario, sino también lo que sería la formación en cuanto al manejo de tecnologías y de todo aquello que les facilite realizar trámites. Hoy yo creo que el uso de poder abrir una página, desde los impuestos hasta las cuestiones mínimas, cada vez nos manejamos más. Entonces, bueno, que no existan, digamos, analfabetos funcionales en ese aspecto, brindar todo lo que podamos para que puedan independizarse, a lo mejor siempre de un nieto, de un hijo que acompañe a hacer ciertos trámites. Y por otro lado, también ver la parte de formación laboral, tomar talleres desde los dos puntos de vista, laboral y recreativo, que a veces las mujeres, la gran mayoría se quedan en la casa, al cuidado de los niños, de los hijos, y llega un punto, digamos, que es como que hay aspectos creativos, incluso en ellas, que nunca han puesto en marcha. Es verdad. Entonces, la idea es esa, hacer un diagnóstico, un sondeo, para ver qué tipo de formación, ya sea específica, educativa, pero también laboral y recreativa, podemos facilitar en estos sectores. Bueno, qué interesante, ¿no? Sobre todo lo de analfabetos funcionales, que es un mal de estos tiempos, porque es como que a todos, digo, yo tengo 30 y pico, 35, 36 años, y también la tecnología te va superando día a día, uno tiene que ir aprendiendo, actualizando a océanos, ¿no? Sí, es para lo cotidiano, ¿no? Sí, sí, sí. Para lo cotidiano, no es que una formación que apunte a profesionales, técnicos, ni nada, pero sí lo cotidiano, lo que es necesario manejar. Que no sabes entrar en el entorno, por ejemplo. Claro, es necesario. Bueno, esa es otra de las cosas que nos da la personería jurídica. Nosotros le tenemos que presentar qué vamos a hacer este año y tenemos que cumplir el plan. Claro. Sí o sí hay que cumplir ese plan previo. Esos proyectos que nosotros tenemos. Que se presenta dentro de los requisitos, más allá de lo formal en cuanto a AFIP, etc., porque somos como una, hay exigencia desde todos los órdenes, también es necesario presentar un plan trienal de qué se va a hacer con objetivos, fundamentos y todo lo demás, para que pueda ser constituida y aprobada como asociación civil. Sí, sí, o sea que va en serio, digamos. Va en serio. Bueno, hacemos un nuevo corte. Ya venimos para el cierre en un segundito nada más. Gracias. Gracias. Gracias.